El ser humano desde que aparece en la Tierra, desde las noticias que tenemos de los seres humanos, es un tipo peculiar. No está determinado, es un tipo desde el punto de vista biológico en regresión y necesita, para superar sus carencias biológicas, desarrollar la tecnología. Entonces fabrica hachas de siles y lanzas para poder... y se viste con pieles para sobrevivir. Perfecto, desarrolla la tecnología, eso le sirve para la supervivencia. Pero simultáneamente, a su vez, necesita explicarse la realidad en la que está. Y elabora relatos, relatos básicos. El relato de los chamanes, de los primeros... Después empieza a elaborar relatos más complejos en la medida en que va avanzando, diríamos, la complejidad de la sociedad. Por cierto, en la medida en que va desarrollándose tecnológicamente, porque esos relatos nacen cuando nace la agricultura. Esto está fantástico. Hasta que llega un momento en que aparecen los filósofos en Grecia, hace nada, 2.500 años. Dentro del tiempo que lleva la humanidad, muy poquito. Bien, ¿y cuál es el intento de los filósofos? El intento de los filósofos es descubrir el relato que está escrito en lo real. Es decir, en eso que está enfrente de mí. En eso que está enfrente y que está dentro de mí, porque yo soy real. Yo tengo conciencia de mi mismidad. Y tengo conciencia de mi circunstancia. Ahora Ortega, ¿vale? Ya vamos, damos un paso larguísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real? Eso, ¿qué hay ahí? Y que me cuestiona. Y por eso hago todo lo que hago. Y voy inventando relatos cada vez más complejos. Y el último relato que constituye nuestro pensamiento es el relato de la ciencia. De la ciencia como intento de leer ese relato en lenguaje matemático. Eso es Galileo. Dice Galileo, el universo está escrito en lenguaje matemático. Tenemos que dominar la matemática para explicarlo. Y eso es muy bueno, porque eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Es que esa es la cuestión. ¿Y qué hace el filósofo? ¿O cuál es la actitud del filósofo desde hace dos mil años? En el fondo, desde hace dos mil quinientos años. La actitud de Sócrates. La realidad es un misterio. No es ni un enigma ni un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que más o menos puedo solucionar con lo que sé. Un enigma es algo que todavía no he solucionado, pero puede que solucione. Porque tengo, digamos, experiencia de haber solucionado problemas que eran casi imposibles de solucionar, pero con el avance del conocimiento lo puedo hacer. Pero sigue habiendo todo un universo que se escapa a mi control. Pero está ahí. Y por eso hablo de él. Y por eso elaboro teorías. Y hago experiencias. Pero lo que no puedo pretender es que la realidad se agote en mi conocimiento de la realidad. ¿Me explico? No, yo no te he entendido nada. Me he perdido hace un buen rato. Discúlpame, ya sabes que yo te respeto infinitamente. Y estoy escuchando. Pues no sé cómo explicarlo mejor. No sé cómo explicarlo mejor. Hombre, yo tampoco. No, pues te estoy diciendo exactamente eso. No lo entiendo. Vamos a ver. Es un discurso que me pierdo. Tenemos el problema de llegar a la plaza. Yo llego por este camino. Sabía yo que yo no podía pasar un punto. Te lo he dicho antes. Tenemos que encontrarnos en la plaza. Pero tenemos una barrera. Una barrera gorda, grande, importante. Dime cuál es la barrera. Y es que no hemos definido la realidad. Ese es el problema. Yo no te oigo desde nada más que hace un rato hablarme de la realidad. Que si Sócrates y demás. Pero yo solo veo argumentos titulares. Es que yo no pretendo definir la realidad. La realidad está clarísima. Eso es una realidad. Esto se cae. Se cae. Y podemos calcular su velocidad. No hay realidad. Sí. El problema es que a medida que vas mirando más detenidamente, más hacia abajo. Resulta que ese concepto de la realidad se va perdiendo. Se va perdiendo hasta llegar a una cosa muy utilizada en medicina y demás. Como son los PET o algo así que estudian los movimientos. Las desintegraciones radioactivas. Donde somos incapaces en física de poder predecir en qué momento habrá una desintegración. ¿Cómo es posible que un neutrón se descomponga en un tiempo medio de 15 minutos? Uno se descompone antes, uno se descompone después. Pues, ¿dónde está el mecanismo que decide que un neutrón se descomponga en este instante y otros en después? Tiene que haber una estructura interna del neutrón. Pero, qué desgracia, nadie la encuentra. Nadie la encuentra. Y tenemos una mecánica cuántica aceptada y enseñada en todas las universidades del mundo, sin excepción, que dice que no la busques, no existe. Eso es negar la realidad. Vale. Entonces, yo estoy contigo. Es negar un tipo de realidad. Yo quiero la realidad. Pero la mecánica cuántica dice que no la busques, no existe. No hay megafas. Volvemos a tirar. Bueno, vamos a tirar. No, que sí que te hay megafas. Vamos a tirar esto. Mi rosadillo. Lo tiro. ¿Vale? Entonces, esto es real, ¿no? ¿De acuerdo? Pero existe. Estoy de acuerdo contigo. Vale. Genial. Luego ya hay alguna realidad. La realidad es lo que hay, lo que sucede, lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? El problema es que yo no puedo explicarlo todo. Solo explico una parte. Porque tú lo explico con Newton. Perfectamente. No, pero es que Newton es otra cosa. Bueno. Es que has argumentado muchas veces sobre Newton. Pero no, pero espera. Y yo adoro a Newton. Pero espérate. Entonces no sé qué seguimos hablando. Pero espérate. Pero Newton no lo es todo. Claro, pero espérate, déjame que termine. Porque tú dices, no te entiendo. Lo que pasa es que tengo la impresión de que no quieres entenderme. Puede. Que es distinto. Puede, puede. Yo estoy posicionado. Tu mente, claro, no, pero yo también. Pero yo quiero entenderte. Y yo, pero no te entiendo. Sí, pues sí me entiendes. Lo que pasa es que no quieres. Escúchame. Vamos a ver. Porque de hecho, lo que tú has dicho me parece absolutamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, esto me lo explica Newton, la física newtoniana, fenomenal. Pero luego empezamos a descender y hay una serie de sucesos que acontecen que no se explica. Y entonces, ¿qué es lo que hago? No existe. Mire usted, eso es, en mi opinión, es una reacción infantil. Es decir, el hecho de que yo no lo pueda explicar no quiere decir que no existe. Porque de hecho, conozco el efecto. Es decir, esto del neutrón, yo la verdad es que se me escapa un poco. Pero ese mecanismo que tienes que suponer para entender por qué se divide ese neutrón o por qué sucede eso que sucede en el neutrón, en la partícula subatómica de la que estamos hablando, o de la que estás hablando en concreto, lo desconozco, porque no tengo parámetros, porque no tengo relato para construirlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora bien, eso significa negar la existencia de eso. ¿De dónde lo sacas? Lo sacas simplemente porque tú no puedes. Pero eso es una actitud, soberbia, perdona, intelectual, que es lo que critica Sócrates. Esto ya lo dijeron, perdón, la no existencia de la rueda ya lo dijeron los sofistas y lo dijeron todos los griegos. Los griegos dijeron, mire usted, ha llegado Parménides y ha dicho que el ser es, es inmutable, es esférico, es único y no sé cuántas y por tanto fuera el movimiento no se puede explicar. Y ha llegado Heráclito y ha dicho que todo cambia y todo, y nada permanece, con lo cual no existe la identidad. Pues fenomenal, esto es una mierda, perdón, no sabemos, no sabemos nada y lo que tenemos que hacer es dedicarnos a hablar y a vivir bien. Eso es lo que dicen los sofistas. Y frente a esos, contra esos se levanta Sócrates. Y Sócrates les dice, claro que no podemos conocer todo, claro que no sabemos nada, que es el comienzo del conocimiento, pero algo podemos conocer, sobre todo porque lo necesitamos. Pero el decir, no, fuera, es que no existe porque yo no soy capaz de comprenderlo, o porque yo no soy capaz de interpretarlo, o porque yo no tengo parámetros, no tengo relato que me permita interpretarlo. Pues claro, pero eso es distinto, porque la teoría cuántica lo que te está diciendo es que no existe, pero no tiene ninguna razón para decir que no existe, la única razón que tiene para decir que no existe, es que él no es capaz de verlo, pero el que no sea capaz de verlo no quiere decir que no exista.